¡Suscríbete al canal! A la arañita en la cual está dejando sus telitas que parece leche de tigre, bueno a lo mejor eso no, le parece leche de hombre pegada en el cuerpo de las mujeres, a todas, a todas le pasa. En fin, también al principio se os presenta al doctor cómo limpiar a un pajarito sus alas, incluye excitación también, eso también incluye para que lo sepáis. Pero bueno, en fin, al final lo que quiere la amiga es piolarse al doctor, otra que se quiere piolar al doctor, ¿por qué? Para que así se hacen con ella y hagan sus tijeras, tríos y todo. A esto se da cuenta nuestra querida... ¿Cómo se llamaba? Uf, se me olvidó el nombre. Bueno, no está caballito. Se me olvidó el nombre, lo siento. Perdóname, perdóname, que se me olvidó. Tisalia, Tisalia, vale. Cuando es Tisalia, pues nada, se le ocurre la idea de diciendo, esta mujer traerá problemas seguro. Hazme caso, esposo mío, que nos va a traer problemas. Y dicho y dicho, al final acaba enfrentándose, al parecer Samen puede interrumpirlas y pues nada. Samen dice que está enamorada de él, directamente se dice al sensei cuando está... Bueno, al doctor, sensei, llámalo como quieras. Bueno, a Glenn le dice que está enamorada de él y que... A todos estaba borracha, por cierto. Y que nada, básicamente quiere estar con él. No quiere que separe. Y pues Glenn dice, en plan, yo estos tragos no compartiría con nadie más. A ver, pues en plan trago, en plan, colegas, pero no te ha dicho esto, estoy enamorada de ti. Así que no sabemos qué puede pasar entre ellos, pero bueno. A ver si vuelven ya de una vez a la ciudad, espero que sí, pero no lo sabremos, en fin. Ah no, en verdad, no, van a volver porque justo apareció unos gigantes. Aquí apareció ataque con titanes, aquí de repente. Los titanes han aparecido en esta ciudad. Emergency, emergency, pues eso, ahora mismo. Las alpías que entraron en... Bueno, caso 8, ataque de gigas. 5G. Las alpías que entraron en pánico y comenzaron a evacuar. Cuando escucharon que un gigante horrible que vivía en el monte Vibre, o sea, monte Vida, en francés sería. Se acercaba a la aldea. Mientras ejerce el diargo y una a todas, Tisalia estaba sola para detener al gigante. Glenn y Safen, que notaron tal determinación de Tisalia, la persiguieron y trataron de convencer al dios gigante de que no se acercara al pueblo con las tres personas. A las tres personas que estaban abrumadas por el tamaño del gigante que apareció frente a ellos, el gigante comenzó a hablarles de un propósito inesperado. Uh, ¿qué va a pasar? Oh, Dios mío, ya estoy viendo que Glenn te van a... Te van a volver a peorar. Y no una pequeña, sino una grande. Bueno, aquí vemos que están discutiendo de nuevo Safen con Tisalia, otra a ver. Madre mía, cuenta que son rivales de amor. Que me encantó el momento en el que le dijo en plan, le hizo dudar de su amor por Glenn, en plan diciéndole, ¿de verdad es amor o en verdad es un capricho que lo que tienes o que no sabes por qué quieres que adopte tu compañía para que él sea el que lo dirija? Empezó a rayar Tisalia, ¿eh? Eso también me encantó, como le hizo dudar un poco sobre el amor de Glenn y sí confirmó que está enamorado de él. No es por capricho ni por nada. Creo que en verdad siente un amor por Glenn. Pero que no sé cómo explicarlo, ella me lo dijo. Es mi primera vez enamorada, que estoy enamorada, no sé qué sentimientos ni cómo expresarlos bien. Bueno, bueno, aquí vemos a Tisalia, Safen está cagada, Glenn está en plan de, oh. Esa, una pajarita. Creo que es una pajarita. Tiene pinta de pajarita, de lapia. No sé, de la mía, perdón. Esa gigante que, madre mía. Glenn se mete y se lo comen, de golpe. Glenn es el cepillo de dientes, exactamente. En fin, vamos a Glenn, que vemos que la petición va a ser un examen oral. Mía pervertida. Pero bueno, aquí vemos que Glenn está examinando, o puede que tenga irritación de la garganta, o no sé, la verdad. Bueno, vemos que Glenn se ha metido en las... Y se ha metido, no hace falta que lo diga, ¿verdad? O Pais. Aquí está en plan de, no sé, quería pajarita Ili. Vamos a ver qué está haciendo ahora a la gigante. Aragne haciendo... Está cosiendo, que recordemos que esta es costurera, pero... ¿Y los de qué? ¿De qué? Bueno, Shaf, me imagino que está criticando al sensei por algo que ha hecho, y aparece nuestra querida otra vez, Sirenita. No me acuerdo cómo se llamaba, ella sí que no me acuerdo, porque hace como... Lulala, como el capítulo 3 que dejó de salir, ¿eh? Lulala-chan. Está linda. En fin. Vamos a ver el avance. Capítulo número 8. Bueno, caso número 8, el ataque de las gigas, o de los 5G. En fin, disfruta del avance. A ver, aquí, a ver, no tengo claro aquí si está hablando ese bicho. Si está hablando el acné, o si está hablando, no sé, Shaf en borracha. No sé quién está hablando, la verdad. Aquí hay mucho igualamiento de voz. En fin, vamos a verlo. Bueno, sale gigante apareciendo. Me baja el volumen, que tengo que ir súper alto. Vale, ya. Súper alto, ¿sabes? Pero es que es tarde. Bueno, vamos al gigante, llegando a la ciudad, y vamos aquí a Glenn. El pelito Glenn, creo que es. O el pajarito, como hemos visto antes. La lámina, quién sabe. Parece que tiene un resfriado que hace en plana chusa. Coronavirus, color, perdón. Bueno, vemos que el doctor está acariciando. Vamos a ver si está comprobando los síntomas del resfriado. Está mirando si tiene la gran territada, si tiene, yo que sé, moquera, yo que sé. Y hace la estrategia del 13-14. Si no te funciona nada de arriba, pues vamos al medio a buscar la trama. ¿Ves? No entiendo que la gente se asuste. Joder, Glenn, a ver, entiendo que tú hagas a un pajarito, a un caballo, yo que sé, a una serpiente, a una lámina. Yo que sé, lo que tú quieras. Pero compañero, que es un gigante, que lo mismo te hace y te aplasta. Con eso. ¿Cómo me hagáis un doujin con eso? O hagáis fanart. Bueno, voy a flipar, la verdad, voy a flipar. Porque, ¿cómo sería? En plan, esa tipo de Harry Potter sería. Sería genial, ¿no? Bueno, está hablando de Takagos Kigashi ya. Es que parece que está, en plan, o resfriada. Hola, ¿qué está hablando? No sé quién está hablando, lo juro. No sé quién está hablando, pero parece o está resfriada o está borracha. No lo sé, en uno de los dos estados está. Pero, en fin, vamos a ver qué va a pasar con el doctor. Otra vez lo van a piolar, seguramente. Lo más seguro, el doctor va a ser piolado. Nuestro querido Glenn le van a piolar de nuevo. Así que, pues, nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, vale. Hasta la próxima.